Un verdadero infierno es el que asegura vivió Ashley Paulo junto a su esposo John acusado del asesinato de Valentina Traspalacio, la Villa y Colombiana. Esta mujer rompe el silencio y es que dice fue un verdadero infierno la relación que llevó junto a este hombre el cual hoy se le acusa de ser un criminal y de haber cometido este brutal asesinato. A través de las declaraciones de Ashley se puede ver mucho de cómo era el perfil de este sujeto. Las declaraciones que ella hace en esta carta son bastante impactantes. Veamos. No estaba al tanto de esta doble vida que estaba llevando, dice la mujer quien envió una carta pública a través de un abogado para tratar de aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella tras esta trágica noticia. La carta deja claro que aunque continúa en proceso de divorcio de John Paulos, su relación, la cual catalogó como abusiva, se había acabado en el 2021. John y yo nos casamos en 2009 y tenemos tres hijos maravillosos. Nuestro hijo mayor luchó contra el cáncer a la edad de cuatro años. La relación entre John y yo fue abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021. Poco antes de solicitar el divorcio, John transfirió todos nuestros bienes conyugales a un fideicomiso en el extranjero, dejando a la familia asignada, cuenta Ashley. Recientemente me enteré que estaba de vacaciones en Colombia, mientras trabajaba y se establecía en una residencia en Texas. Se lee en la carta publicada este 2 de enero. Ashley indica que sus acciones llevaron a un terrible proceso de divorcio que aún continúa. A pesar de que se le ordenó pagar una pensión alimentaria, este se ha negado a hacerlo. Justo ayer, el juez en nuestro caso de divorcio que está pendiente, emitió una orden judicial para su arresto. Apunta la mujer, quien finalizó la carta diciendo que lamentaba profundamente lo que está pasando a la familia de Valentina Traspalacios y todos los involucrados en esta tragedia. Además solicitó a toda la comunidad, al público en general, respetar su privacidad y la de sus hijos, mientras atraviesan por esta terrible situación. Un doloroso caso que sin duda alguna hemos dado seguimiento a través de Noticias Mundo Now. Gracias por estar en sintonía de Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno, reportando para ustedes. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.